Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila y con nosotros, hola María Camila. Hola, encantada de estar acá, estamos con Jay Esh, que nos va a hablar un poquito sobre el reality de Gina Calderón, que veo que está como muy pegado. Está súper pegado a Medellín, créeme que lo que Gina Calderón la está rompiendo con esa nueva etapa de su vida, pero muy comercial, muy profesional y con premios grandes para los grandes talentos, en lo que es la talla grande, el reality se armó la gorda. Ese es bastante polémico de alguna manera, porque cobija a todas las mujeres de tallas grandes, entonces van las mujeres de tallas grandes, bailan, hacen sus audiciones, todo lo que pasa ahí en el reality, de todas maneras, y después la gente critica mucho, ¿por qué será que todo el mundo critica a Gina? Bueno, ya pueden ver la audición esencia, se armó la gorda, el reality, ahí está, con la conleta Fins, la critican, pero no saben que es una gran persona, un gran ser humano, detrás de las redes hay disfraces también, piensan que de pronto ella tiene un carácter, tiene una forma de ser, pero eso no tiene nada que ver con la gran persona, quien realmente es Gina Calderón. ¿Cómo se proyecta este reality en un futuro? ¿Cómo lo proyectan ustedes? ¿Cómo lo quieren llevar? ¿A qué nivel? A un nivel internacional, donde grandes televisoras y producciones visuales que quieran comprar ese producto, ya que lo ven tan grande como lo es. Cuando estamos hablando de la producción, la producción de un programa como este, de un reality, requiere estar muy pendiente de todos los detalles, estar pendiente de las reacciones de los jurados, de las reacciones de los participantes, de las reacciones de Gina, usted como productor y como casa productora, ¿en qué se fija para que todos esos detalles queden coordinados? Bueno, siempre en las cámaras, están ubicadas el seteo de las voces, la voz queda proyectada, estamos hablando también de que se vea la imagen, que no se vea nada cortado, que se vea todo muy bien en su sitio y que sean audiciones transparentes, muy reales, no actuadas, todo natural, todo tiene que ser muy en vivo, pues, o sea, por grabado, pero todo en vivo, no se va a hacer ninguna actuación, ningún guión, pues, como tal. ¿Cómo complementas tú tu vida de artista con el reality de Gina Calderón? Bueno, lo complemento dando promoción también en mis redes con la música, porque vos sabes que el reality de Gina también tiene música, tú ves ahí bailarinas, cantantes, y también se va a trabajar un poquito de la parte de producción musical también con el canal de ella en el área de Cermón Lagorda, las canciones, el invitado es que vamos a tener también allá que también cantan, gente reconocida, como Sebastián Tamayo. Sebastián Tamayo, el protagonista, y Sebastián también estaban guerreros, ¿qué le pasó a Sebastián? Gracias, yo lo he visto en muchas fotos con él, siempre está muy pendiente de Sebastián Tamayo. Bueno, Sebastián tuvo un accidente en guerreros y ya está recuperando el guerrero como es. Estuvo en la fiesta de Gina antes del accidente, estuvo súper parchado, muy contento, guerreándola como siempre, es un gran ser humano, una gran persona, un gran actor, un gran ser, que se lo conoce muy bien también, Sergio. ¿Qué ha sido lo más difícil de llevar a cabo este reality? Como que ustedes digan, está como complicado por este lado. Bueno, creo que la parte difícil no es la producción ni es el evento como tal del reality. Lo más complicado es de pronto decir un no. Uno quisiera que todas pasaran, ¿cierto, Sergio? Cuando estamos hablando de lo que significa la producción en sí misma para un artista, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para producir, para producir a una persona que realmente tiene talento o funcione? Bueno, lo más importante es la producción del estilo en cómo se viste. O sea, es un buen offy, hace ver a un artista verdaderamente grande en una pantalla. La locación es muy importante, la locación ayuda mucho al visual, una buena casa, un buen carro, una historia, ¿no? Y una buena modelo también que te dé el offy y que sea la imagen de este video, si es necesario. O si no, el artista también bien proyectado, pues, muchas veces no es montón, sino poco y calidad, pues, buen manejo. Para las personas que no saben mucho de qué trata el reality, se armó la gorda, en breves palabras, ¿de qué trata? Se trata de buscar gran talento en chicas con bastante peso, a las cuales van a ayudar a modular su peso y les van a dar unos premios que cualquiera quisiera de pronto operarse, dentadura, buena ropa y ganarse 50 millones de pesos que no le caen mal pues a nadie, ¿cierto? Yeyesh, de verdad que es súper interesante este proyecto, me parece como muy innovador, mucha suerte con todos sus proyectos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece.